Este es un recuerdo que hoy te traigo especialmente a usted que le gusta la salsa brava. Algo de los clásicos. Y ya llegó la señora Belén y Don Roca. El más sabroso. Esa noche ya llegó la banda Chipécua. El más sabroso. Vamos a bailar. Yo sé que usted se sabe esto. El más sabroso. Yo sé que usted lo sabe bailar. El increíble sonido samurá. Yo sé que usted le pone sabor al sabor. El increíble sonido. Escúchala. Y de la salsa brava. De la salsa brava. Vuelve Santa Jeterina. Vienes el campanario. Sábado Santa Úrsula. Chico Quiat. Conmigo San Pablo del Bote. Hoy en Huacocigo. Ya seguimos porque eres nuestro sonido favorito. Callejeros del sabor. San Pablito Sochi. Y ya Venezuela Magui. Vanidosas de la cumbia. Vanidosas de la cumbia. Para Luis y Lupita. Alechaba Crisias. El Gonzo. Pillines. Conmigo San. El más sabroso. ¿Cómo dice? La hermosa Chenin Sosa. La hermosa Yus. De Huacocigo. El más sabroso. A esa vida la chacala y el patrocito. El Chipecua del barrio del Parral. Esa noche el vaquero. Y la reina Chipecua. Y ya la chacala. Ahí está la princesita Chipecua. La pequeña Dana. El más sabroso. Esa noche para los judas. Esa es Sallas. Vamos a ver. El más sabroso. Es Otegol. Para Richard y Sabor Gaby. Ayer las gracico. Sonido Samurái. Por donde se ha tomado. Picheladas. La bruja. El más sabroso. Viendo la huella siempre contigo. Todo el pueblo gótico. Camalleros de la noche. Zapateo Caputitán. Pancho Blanco Morado. Nano Ángelo Camarón. Yona Emo Chucho. El más sabroso. Sigue. Salta la rama. Van Emo. El Chuchu Chuchí Jorge. Arrocho Pillo Norio. Negro Daniel. Borluc Chato. Dios mío. Vamos a ver. ¿Cómo dice? Arina Ucancá. El grillo de loca Z. Y ya se la lombra. El más sabroso. Arina Ucancá. Arina Ucancá. Y toda la mafia azteca. Arina Ucancá. La vida sí caballeros. No podemos perder el gusto por la buena música. El más sabroso. No podemos perder el gusto por el buen sabor. El más sabroso. No podemos perder la esencia de lo que ha hecho grande este sonido. El increíble sonido samurán. No. No lo podemos perder. El más sabroso. Es otro rollo. Ese piano. Año de diálogo. Miguel Martínez. El más sabroso. ¿Cómo dice? Escúchala. El más sabroso. El más sabroso. Es otro rollo. Y la salsa brava. Bicenza. Para Furby. Caralitos braves. Sonido samurái. Échale sabor. Échale sabor. El increíble sonido samurái. Es otro rollo. El más sabroso. El cabo es. Unas rosas de marchita. Unas rosas de troca. Bacitos guerreros. De San Luis. Ningún perro lo zumba. El machete. Cumbre y dos balí. El timón. El ojo. Cerrata. El poni. Para el mofles. El perijo. Sonrisas. El más sabroso. Se va. Salsa brava. El más sabroso. Algo más de bien. Bueno, pues un saludo para Vero. De Guajotzingo. Y la güerita de acá de Guajotzingo. Saludo especial. Y bueno. Pues ahora en esta noche. Nos hemos deleitado. Con una de las grandes. Salsas bravas. Esto del cabo E. De mi maestro. Ariel Pérez. Amistad Caracas. Grandes enseñanzas. Amigos, queremos dedicar el siguiente número. Saludos especial para el Chivo. Pachitos. Plus Jimmy. Cafe Gesto. Chivo. Pato. Giovanni. De San Miguel. Mayines. De la 25. Yope. Flamita. La hermosa Marlene. China Panchera. Y el Nachis. Vamos a poner el tema lejos de mí, por favor. Uva. Somos como el frijol y el maíz. Reconocidos por todo el país. La LCB. Van el Calvo. El Mojo. El Guari. El Pato Eljera. El Miguelón. El Magda. Y el famoso Tacos. Que está con nosotros también. Un saludo. Y también dice con Miguel Martínez. La cume de tu establo, Chocosal. Ya la pusimos. La Dinastía Méndez. De San Rafael Tranalapa. Adictos a tu sabor. Y también para el niño perdido. El Yoba de la Rosa. El Muerto. El Monstruo. Va la Rana. Esta noche para el Juano. Que son mi por ciento. Sonido Samurai. Un saludo. Porque todos los inquietos máster. Esta noche. El nariz. Conejo. Vampiro. Para el Felipe. Momia. Perro. Coruco. Para el Chupón. El famoso Greñas. Siempre con Miguel Martínez. De mi casa. Salir sin permiso. Tres días de Parrán. Del Moral. Y Santa Catarina. Hoy en Guajot 5. Apoyo a papá Miguel. Mi chavo. El negrito Samurai. Su gatita Samurai. Hasta la muerte. Ignacia Méndez. Y la gente de Plana. Salsazo. Salsero de corazón. Su dedo de profesión. Para el muñeco. Y su amor. Luz. Su pequeño juez. Ellos son mi gran bendición. Siempre con el increíble. Sonido. El increíble sonido Samurai. Es otro rollo. Paísa. Paísa. Paísa.